La Comunidad Cristiana Nazarena presenta su programa Evidencias La obra del Señor en nuestras vidas Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres Evidencias, con el Pastor Carlos Muñoz A todos nuestros oyentes, un abrazo fraterno de su Pastor y amigo Carlos Muñoz La motivación es de gran importancia para la vida y para el liderazgo La motivación es una energía que pasa por nuestro cerebro y moviliza nuestras emociones Para mantenernos activos La motivación del líder es importante Y si miramos en Éxodo capítulo 6, versículos 2 y 3 Dios sabía que Moisés necesitaba ser motivado para que pudiera hacer bien la tarea encomendada Éxodo 6 hace un recuento de cómo Dios avivó la visión de liberar al pueblo de la esclavitud Dios se reveló de una forma diferente Dándole a Moisés su nombre personal Jehová, yo soy el que soy Algo que nunca hizo con Abraham Que hizo con Isaac, con Jacob Dios motivó a Moisés a través de una visión muy personal Y se mostró el yo soy Los líderes realmente pueden aprender los unos de los otros Pero cuando se trata de cumplir una visión Todos necesitamos un encuentro personal con Dios Y una visión personal que reconcuerde con quienes somos Los líderes necesitan una visión que sea personal Que le pertenezca al líder Que haya surja dentro de su corazón Y sea colocado en su corazón esa visión Una visión práctica Que satisfaga una necesidad relevante Cuando la persona sabe que está satisfaciendo necesidades Usted que está satisfaciendo necesidades Se motivará para ver la solución en las personas Otro punto importante de la visión es que sea posible Que concuerde con sus dones Con sus talentos Dios va a generar esa visión De acuerdo a esos talentos que ha colocado Ahora paralela a esto Es la pasión y la personalidad que tenga Cada uno de nosotros tenemos diferentes temperamentos Y Dios va a colocar de acuerdo a su temperamento A su carácter El trabajo al cual va a responder Ahora, la visión debe ser poderosa Que los agrande Para que puedan lograr más De lo que ellos pudieran hacer Por ellos mismos La visión debe ser provechosa Que dé resultados La visión debe ser placentera Que traiga satisfacción y realización Que tenga un propósito Que cumpla una misión Que Dios ha encomendado Y la visión debe ser providencial Que provea un destino divino Dios hoy lo quiere motivar Y decir que adelante con la tarea que le corresponde Usted es la persona como Moisés Motivada por Dios Dios le reveló su nombre personal Y Dios se va a revelar a usted Amable oyente En todo lo que necesita para su tarea diaria Y esta será grande y poderoso Motívese en el día de hoy Produzca esa pasión Ese poder Esa energía Esa fuerza En su vida Para que así Día tras día Tenga esa victoria Y esas ganancias En su ser Felicidades Que Dios le bendiga La comunidad cristiana nazarena Presentó su programa Evidencias Lo invitamos a nuestras reuniones los domingos Primera reunión Ocho de la mañana O a las diez de la mañana En nuestra segunda reunión Calle veinticuatro C Número setenta y cinco trece Teléfono cuatro diez cero cuatro cincuenta y dos Cuatro diez cero cuatro cincuenta y dos